hola qué tal qué tal querido auditorio estamos otra vez aquí en renacimiento 4t deditos arriba si te gusta lo que informamos y bueno el canal de youtube renacimiento 4t presente como siempre tu amigo y servidor el super s m e hoy vengo con mi tapabocas de batman pero bueno vamos a hacer a un lado al héroe para dejar al otro héroe aquí estamos y vamos a darle la bienvenida a la bienvenida perdón al director de este canal el querido leo díaz cortés leo díaz qué tal super es me cómo estás mi querido le va a cantar la canción de batman pero bueno muy buena serie verdad que te digo sobre todo la primera la de los 60 era era una serie bastante buena donde se jugó con este personaje creado por bokein baja un dibujante un escritor de pues épocas antiguas allá por los mil novecientos sesentas y bueno este muy buena serie donde salía el guasón el primer pingüino la gatúbel y todo esto un buen héroe que hasta la fecha sigue vigente tú has visto que han hecho películas de batman con diferentes actores y bueno parece que ahí va bien y ya vino otra película de batman qué te parece pues para ver para cuando con eso que los cines están cerrados pero bueno creo que a finales de este año es este pero me sorprendió verte con cubrebocas qué pasó bueno sabes que en la actualidad nuestro presidente andrés manuel lópez obrador se contagió de kobe 19 esta enfermedad del siglo esta maldita enfermedad y bueno pues este ya sabes las redes repletas de buenos y malos deseos para nuestro presidente casi todo el pueblo y te digo casi porque la gente ama andrés manuel la gente respeta andrés manuel y su cuarta transformación como tú como yo que claro que tenemos empatía con él pero no todos ha habido mucha gente que pues de igual manera lo ofende por ahí vi varios comentarios que me gustaría leerte ahorita pero bueno comentarte esto y comentarte en lo personal en mi familia pues este hay un caso ahorita parece que hay un caso es mi hijo sergio alberto tú lo conoces si no estás comentando qué pasó con él pues me informó que que estaba infectado que se fue a hacer la prueba que porque en días anteriores sintió fuertes dolores de cabeza sintió una especie de catarro distinto al que es normal de normal se hay como una tos que no le pareció normal se fue a uno de los módulos no sé dónde si en el gobierno de la ciudad o en las delegaciones no sé y al momento de que le hicieron la prueba esa prueba donde te meten como una especie de popote con la nariz no sé qué sea este que dio positivo a kobe le dieron un kit las personas que estaban ahí tú sabes con antibióticos algún tipo de medicamentos que ellos manejan y pues le dijeron que tenía que enclaustrarse 15 días y bueno pues para mí es muy difícil no saber que mi hijo a quien amo sergio alberto te mando todo mi amor un saludo para ti quizá no me estés viendo ahorita pero si subo el vídeo yo te lo mandaré sabes que te amo sabes que por parte mía de los familiares y por parte de nuestros amigos como tú que lo conoces la verdad que sí claro bueno le mandamos que su pronta recuperación si este que tenga este precaución su 14 no son 14 de 15 días 14 días da igual pero de verdad este mis mejores buenas vibras que todo salga bien y de verdad este no te decaigas chale gana este la verdad le doy gracias que eres una persona sana deportista lo recuerdas ya quisiera ser como tú la verdad lo sacó todo respeto porque la verdad si una persona bastante sana si de hecho tengo mucho tengo tengo mucha fe de que mi hijo se va a recuperar es un hombre fuerte toda la vida desde los 14 años entrena físico culturismo igual que su padre cuando pues era joven hoy día ya no tengo la fuerza ni las ganas de tanto ejercicio pero aún sigo haciéndolo pero aún así lo sigues haciendo en mente es libre de drogas libre de de cualquier porque de alcohol de cualquier porquería y bueno me parece que esto pudiera ser bueno para que mi hijo se restablezca y bueno pues te amo hijo y échale ganas 15 días no cantes victoria ya me habló ya me dijo que se siente bien él está ahorita pues en un departamento que tengo ahí solo el día de ayer le llevé pues todo lo necesario para que subsista durante 15 días tú sabes jamón que eso gelatinas jugos yogur arroz lentejas todo para que él pueda de alguna manera tener una buena alimentación y salir adelante entonces pues que así es bueno este es el caso de de mi hijo te amo hijo y pasamos a lo siguiente andrés manuel que me puedes decir de esta situación sabes que andrés manuel está infectado de kobe que puedo decirte con todo respeto que además gente se vaya mucho al rancho como decir a la chica si sabes que qué tipo de gente me refiero no te voy a decir quiénes ni cómo sí o sea cómo puede ser posible que se pongan a decir tanta estupidez referente al señor sí que digamos al señor andrés a nuestro presidente es sí como te decía las redes inundaron mi querido leo de de buenos y malos comentarios pero más de malos somos honestos maldita oposición pedorra mucha gente comprada por supuesto como ves que el cínico de felipe calderón tuiteó que le deseaba que pronta recuperación cuando este desgraciado ha sido el peor de los es en serio en que poca mano cuando en aquellas campañas te acuerdas lo mencionaban como un peligro para mí para la nación se un peligro para méxico para la nación y nos dimos cuenta quiénes eran los verdaderos peligrosos claro el PRI y el par y la falsa izquierda el prd quienes se coludieron para entregar nuestros recursos naturales a la inversión nacional y extranjeras y privadas y bueno tratar de acabar con nuestro país entregarlo a la inversión privada y hacernos central neoliberalismo que en qué papel queda no o sea sí o sea falso cínico felipe calderón eres una basura orgánica es la peor cosa que pudo haber tenido este país porque yo no puedo decir que ese cuate nació del vientre de una mujer yo puedo decir que a ese sujeto lo expulsó una mujer al suelo y de ahí sale esta porquería y se pegó en la cabeza y por eso quedó loco y tuvo que dedicarse a emborracharse a drogarse hacer uso de cuanta porque ya sabe que se metía en el cuerpo para este sujeto pues con mucha suerte llegar a ser el presidente robarse la presidencia y bueno tú sabes y robarles a ustedes es mentas así es pero bueno pobre way pero robarse la presidencia en el 2006 6 en el 2012 el otro truán este la señorita peña nieto y bueno por fin logramos que nuestro presidente llegara si lo más podrido lo más sucio que en esas épocas había felipe calderón y todo ese equipo de bandoleros de truanes y posteriormente el equipo de peña nieto estuvieron en contra de nuestro presidente elegítimo te has de acordar desde calderón de calderón el borracho este nuestro presidente pudo con estas dos mafias que le puede hacer el comida al presidente nada por eso va a tener las mejores libros de todo el pueblo mexicano porque lo quieren y lo quieren a la buena no como dicen que nada más para levantar popularidad por el amor de dios porque por ahí salen unos imbéciles tuiteando y posteando tú sabes en facebook en todas estas redes sociales que es una mentira que nuestro presidente esté enfermo que porque como se había caído su popularidad a los suelos y que no se podía levantar este tiene que urdir este tipo de planes pasa para para ganar popularidad te preguntaría yo tú crees esto a ver qué popularidad puede perder andrés y se lo voy a dejar así declara de plano muy bien en claro hoy el señor andrés manuel habló con el presidente rusia la dimersión y la dimer putin ahora sí como dice aquel quien le duela y pese a quien le pese tan buenas alianzas hay que va a venir putin a méxico a ver a quienes hacen de pedo en efecto el presidente y vienen las vacunas que tanto se predestinaban las buenas y es un hombre amado putin en su en su nación aquel país que siempre se ha visto como comunista es un hombre que ama la gente un hombre deportista creo que cinta negra en judo o en karate algo así es un hombre que ha sabido dirigir su país hacia donde los rusos quieren ir pues si somos honestos la verdad hasta él admira mucho a andrés manuel si la mayoría de los no se lo ha dicho pulmón abierto me está gustando como gobierna el señor andrés manuel y ahí está el claro ejemplo pues qué te parece que biden tomando muy en serio las mañanas de andrés manuel ya va a ser la misma mecánica va a ser una mecánica similar no sé si se le mencione como las mañaneras o como que pero ahí va a estar el señor biden el presidente de los eeuu de norteamérica haciendo algo similar a lo que hace andrés manuel entonces para todos estos detractores pedorros porque no les puedo llamar de otro modo derechangos como siempre les digo súbanse al árbol más alto hasta la punta tragarse una penca de bananas para ver si se empachan y que dejen de hablar y eso sí radicar con el ejemplo y ejemplo bueno mira que vean y eeuu te quiero poner así son rapidísimos estos dos cómo se llaman que me parecieron muy importantes posteadas que pusieron ahí en diferentes face y me parecieron bastante importantes este lo pone alguien que se llama cancer vero del pueblo aunque va a en facebook estaba viendo y pone cancer vero del pueblo y pone a amblo y él le llegó el karma sin desearle mal a nadie sobre todo él se ha comprobado que las mañaneras están atascadas de mentiras por lo tanto no es creíble su contagio el actual presidente sufre ahora el efecto de pedro y el lobo te has de acordar de ese bueno solamente la gente fanática o sea se refiere a ti a los otros cinco millones de personas y diría a 50 millones ya dice gente fanática que sigue atrapada en el mismo complejo del mandatario es que sigue con lo es que siguen con los ojos cerrados andrés siempre ha sido la pobre víctima de todos los males es raro que ahora que están las cifras muy altas de fallecidos y que sufre por las leyes de no hacer proselitismo en épocas electorales que el mismo impulsó hace unos años ahora desaparezca del escenario es tan inteligente que puede manipular a sus discípulos se refiere a nosotros y a 50 millones de personas haciéndose la víctima como siempre dice dice este cáncer pero no es de doble que me da el tono del chiste está muy bueno pero te paso otro muy muy cortito de otro tonto que ni su nombre vale la pena dice vaya ya entendió dice de buena gente el presidente debido a su caída en la popularidad plantea dar falsamente positivo en kobe 19 y desde el hospital militar dar un mensaje a la nación con eso regresará a levantar popularidad urge que lo compartas ganémosle al chantaje gente buena este pobre loco no pobre loco no pobre estúpido pendejo pobre pendejo sí pues como este hay muchos y déjenme decirles que pendejo pinche o cabrones o como o culo no no son groserías son gentes que aquí en nuestro pueblo han adoptado estos formas de formación se como groserías pero no la son no la son por eso me refiero a este pendejo y me refiero a este tarado porque sería más fácil decirle tarado bruto o estos dos bruto que hablan de nuestro presidente don andrés manuel lópez obrador que se le cayó la popularidad al suelo por lo de la pandemia por las cifras ocultas porque no puede levantar en popularidad yo le diría al torpe este que es cuando andrés manuel tiene mayor popularidad una persona que se enferma no tiene por qué tener popularidad es nuestro presidente pero si los que odian esa derecha ultra recalcitrante que no tienen más que odio en su corazón independiente de sea quien sea quien sea no deja de ser persona o sea obviamente pues también también tiene que enfermarse y también tiene derecho es más o sea descansar porque no porque recuerden que el hombre se trabaja 16 horas al día cabrón es así ningún presidente dice que presidente lo hace lo hace estoy muy de acuerdo y para terminar este tema donde nuestro presidente me decías que fue felicitado por instagram no por teléfono por teléfono 150 no 160 mil 160 mil o 68 mil quizá como ya vaya ya vaya la cifra que lo siguen youtube está súper agradecido con andrés ya más de dos millones sus mañaneras abarcan entre los 500 mil y el millón de vistas diarias no es cualquier cosa chinga o sea ya quisiera televisa alcanzar por lo menos la mitad de lo que el señor este tiene y hablamos de mucho por lo menos la mitad digo te quisiera este vertir algo para mi presidente y de pasadita para estos de quienes acabamos de hablar estos derechangos fifís enfermos de odio porque no puedo creer que por ahí vi que alguien le decía descanse en paz cabecita de algodón jajajaja hay que ponemos en nuestro presidente y yo no se calienta imagínate descanse en paz cabecita de algodón jajajaja bueno y yo le contesto a este pedazo de estúpido a ver estúpidos de la derecha recalcitrante su odio y estúpida forma mezquina de expresarse contra nuestro presidente sacando de sus entrañas podridas su odio y frustración con nuestro mandatario por su problema hoy día con el COVID-19 no deja otra cosa al descubierto que sus corazones sucios y negros de tanta maldad y odio que les hace expresar toda la basura que día a día cargan en su ser y en sus espaldas desearle a alguien descanse en paz o burlarse de la manera en que muchos enfermos de odio y mezquindad lo hacen en contra de un ser humano deja que sea el presidente un ser humano claro lo que está repitiendo final de cuentas o sea lo dices exactamente un ser humano no deja de ser un ser humano solo los pone en un plan de lástima de los demás para ustedes somos millones que sentimos en el alma que nuestro presidente esté contagiado y esté malo ustedes sigan cargando esa pesada losa de odio para con los demás y que seguramente la heredarán a sus hijos y que serán infelices y llenos de odio podrido en sus corazones por el resto de sus vidas señor presidente usted luchó contra dos sexenios lo más podrido del pri y el pan esta enfermedad no le hace mella no le hace nada señor presidente pronta recuperación y si me sigo poniendo de pie aunque algunos les moleste incluso de mi mismo sindicato he escuchado mucha gente que está muy molesta con el presidente porque creen que andrés manuel debe de resolver esta situación y ellos dicen ser el presidente de la república sería fácil emitir un decreto hacer lo que tenga que hacer para regresarnos el organismo público descentralizado luz y fuerza del centro y el control en la zona centro de lo que es la generación la distribución y la comercialización de la energía yo les diría a mis compañeros respeto por supuesto claro sobre los respetos respeto el criterio de cada quien pero no es cosas en sí pero es lo que te va a decir esto no son enchiladas y no no es hacer una enchilada con ponle mole y échala exactamente no digo todo lleva un proceso todo lleva un seguir y sobre todo la verdad el señor andrés manuel nunca ha dado pasos en guarache recuérdenlo así iba a ser las cosas primero las hace hasta las piensa tres o cuatro veces antes de hacerlas y busca la mejor manera para que todos y cada uno de ustedes pueden estarlo bien así es pues señor presidente quieres mandarle un mensaje a nuestro presidente antes de continuar con el siguiente pues sí sí quiero mandarle un mensaje la verdad si no lo quería hacer pero si tienes toda la razón dime y lo voy a decir y lo voy a decir francamente tomes el tiempo que sea necesario señor presidente porque de verdad un simple mortal como el amigo súper es medio un servidor no aguanta tanto trabajo la verdad para mí es una persona de mucho mucho respeto independientemente de que esté enfermo no esté enfermo es una persona también ya grande de edad y eso es lo que yo más valoro y respeto por usted y de verdad tomase el tiempo que sea necesario que yo sé que la gente que usted está poniendo a cargo al frente también va a dar buenos resultados porque por algo está poniendo que se mejore señor presidente andrés manuel lópez obrador claro que sí yo de mi parte le diría a mi presidente don andrés manuel lópez obrador señor presidente usted es una persona fuerte tanto de espíritu de físico como de corazón no decaiga señor presidente nosotros el pueblo todos los que salimos a votar por usted y que le dimos la confianza de que nos representara como nuestro mandatario estamos seguros de que usted se levantará pronto y seguirá su camino para lograr esta cuarta transformación mi querido leo así es el presidente merece toda nuestra admiración y nuestro respeto yo aunque hay mucha gente del sindicato mexicano de electricistas si señor presidente de nuestro sindicato quienes pues ya no están tan contentos porque piensan que usted no les ha resuelto este problema de luz y fuerza del centro del esme sacar a martín esparza este podrido personaje que se aferra estar ahí dentro de nuestro sindicato y que se colude con luisa maría alcalde mucha gente ya no le tiene confianza leo pero vuelvo a reiterar respeto el pensar de cada quien el mío es seguir apoyando andrés manuel en esta cuarta transformación y le deseo señor presidente que su restablecimiento sea pronto no corra riesgos tome todas las medidas de seguridad para con la primera dama que a ella no le gusta que le llamemos la primera dama pese a quien le pese de la quien le duela y su hijo que conviven con él pero les deseamos de corazón renacimiento 4t que usted pronto vuelva a las mañaneras aunque le pongan ley mordaza como el inepto este el cómo se llama el corderito de dios ese el corderito de por no decirle el baboso lorenzo el baboso lorenzo señor presidente repóngase y pasemos a lo siguiente leo por ahí recibí la llamada de un compañero que preocupado por lo que sucede en tepuxtepec la otra vez dijimos mal dijiste es que el erma era por toluca y yo en esos momentos me equivoqué y dije sí creo que es por ahí no es en toluca el erma es en michoacán aunque el estado de michoacán ahí en tepuxtepec perdón lo dicho si cometemos errores él me hace el comentario no voy a decir su nombre para evitar venganzas porque el nombre del compañero que me pasó el informe pero él me dice que el erma en la división hermana subestación en lerma o donde están ahí haciendo estos trabajos tanto fénix como la cooperativa que el superintendente julio césar bolaños sabía que su hermano fue quien llevó el virus ahí al erma y por qué carajo lo dejaron trabajar si ya sabía que estaba infectado pues él dice que por ser hermano del superintendente le permitió seguir trabajando no creo estar equivocado en lo que anoté aquí pero él me dice que el superintendente es julio césar bolaños y que toda la familia de ellos de los bolaños de por allá pues están infectados de kobe y que aún así están trabajando ahí en la cooperativa y en fénix y que es un caldo de cultivo y que ahora ya el secretario general nelson leyva eslava en lerma y salto de tepuxtepec en michoacán como te decía saben todo de esto pero pues ellos lo que quieren es generar billetes no dejar de pues de mamar no vamos a llamar de estar mamando del chivo y ellos seguir o sea oye cuando cuánto vale tu vida pues la mía mucho la mía mucho y sabiendo de antemano que toda la familia de este personaje está igual y les importa un reverendo pepino si él precisamente me comentaba este camarada que el hermano de esta persona o sea mira te lo vuelvo a repetir porque no quiero equivocarme no quiero haber hecho un este cómo se llama un dato erróneo como esa vez que dijimos que era en el estado de méxico dijimos que en el estado de méxico y no era en el estado de méxico este compañero este es el dato que me pasa lo dimos la otra vez pero dice aquí está dice actualmente están contagiados sobre estante general saúl bolaños romo bueno aquí podemos ver que julio césar bolaños tiene que ver algo con él no sobre estante general saúl bolaños romo vigilancia juan retana velásquez mecánico carlos retán alvarado secretario de trabajo en la división tepuxtepec asencio retana velásquez oficina iván bolaños otro bolaños caballero iván bolaños caballero cooperativa david camacho bodeguero alejandro lópez representante de la división tepuxtepec daniel velásquez estrella cooperativa abran correa velásquez bueno pues todos estos están infectados de cobit y bueno julio césar bolaños supongo que uno de estos bolaños es su hermano y sabía no que su hermano estaba infectado del cobit y así le permitieron trabajar y han hecho pues un caldo de cultivo ahí dentro del virus y bueno se está esparciendo todo mundo se está infectando entonces yo les diría a todos los compañeros de allá de lerma de michoacán en tepuxtepec que que tengan mucho cuidado que no expongan su salud que los líderes así como los secretarios generales y aquí y allá y todos los que manipulan tanto el trabajo ahí dentro del fénix y de la cooperativa pues lo único que les interesa es esto no les interesa su salud su vida yo les diría cuídense mucho porque esta pandemia es realidad hoy día mi hijo infectado hoy día nuestro presidente infectado y muchos camaradas que se han ido mi querido leo díaz diario veo en los grupos alguien que se va que la gente empieza a dar el pésame y que se van y se van y se van y martín esparza pues lo único que le interesa es seguir más seguir posicionado como el líder sindical del esme el charro este y no le importa nadie de los que muere excepto eduardo bobadilla pero es lo que no entiendo super esme si él está en la obligación así lo hace con todas sus letras si por cada uno de los personajes que han fallecido tiene que atenderlos en todo sentido fallecimiento ayuda cargos tú sabes lo que conlleva todo eso y no hace nada eso tampoco es válido no le importa sea lo único que le importa es este seguir seguir mamando perdón en el momento en que logró la toma de nota tan mentada que ya no sabemos si es real o no 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 sabemos realmente este sujeto pues entonces se desdice él había dicho todos los 11 de octubre y los siguientes meses vamos a este a ir a molestar al presidente para exigir la toma de nota recibe la toma de nota y ya no le importa nada o sea no me refiero que con esto seguir molestando al presidente sino preocuparse por la base obrera ya no le importa él tiene su toma de nota él feliz ahora sí dice que el cob y que hay que tener cuidado pero él sabe que lo único que hace es manipular a la cómo puedes tener cuidado si hizo votaciones en pleno semáforo rojo y era momento muy crítico porque apenas estaba esto flor de piel lo recuerdas también la ratificación te has de acordar las votaciones primero la ratificación la asamblea general este escoger a quienes él puso porque los cuatro sujetos o tres no recuerdo cuántos eran cuatro creo este fueron los escrutadores generales de todo el proceso no hubo quien pudiera cuidarles las manos las urnas y toda era gente de martín esparza su abogado su amigo su compadre o sea pura gente de martín entonces bueno pues votaciones irregulares no y todo en semáforo rojo mi querido y todavía dice cuídense o sea el colmo del cinismo donde quedan me quisiera darte una receta que me dieron es muy cortita muy pequeñita receta de que es para que se prevengan del kobe me lo dijo este camarada de tepuxtepec que me dice yo no me he contagiado y toda la vida he estado tomando esto dice ahora cuatro dientes de ajo media cebolla morada o normal canela un buen pedazo de canela pero canela no canelón el canelón es el grande grande es la chiquita jengibre fileteado tres limones cortados en cuatro así con cáscara y todo así se echan a hervir lo caliente también orégano echar un poquito de orégano se hierve muy caliente y se toma lo más caliente que se pueda y esto le sube mucho las defensas a la gente les ayudan para el sistema inmune y él me dice que él anda por allí en tepuxtepec y que no se ha infectado y que ha tenido contacto con mucha gente que pues al parecer si tiene el kobe pero él dice yo tomo todo esto también me recomienda para la gente que pues crea que puede estar contagiado algo eucalipto y té de manzañilla hervida aspirar el vapor y una vez que deje de evaporear esta preparación tomárselo o sea aspiras el vapor así que tú sabes con una mano un trapo que se pongas lo aspiras y una vez que ya no vaporé te lo tomas y que también sirve mucho para el sistema inmune no lo quería pasar digo no es malo no se contrapone con los medicamentos pero es una medida de prevención para que la gente pueda elevar su sistema inmune y que sean menos perceptibles de contagiarse de COVID 19 como ves mi querido este no está por demás la verdad no está por demás no está por demás exactamente qué me puedes decir de Jorge Cordero estuvo en la hoy en la mañanera como primer día pues qué te puedo decir lo vuelvo a repetir el señor Andrés cuando él sabe a quién pone porque si le fueron con todo le pegaron hasta por debajo de las orejas pero la señora salió avante trataron de pegarle muchos que pseudo periodistas chayoteros o como les llamamos como les llamamos comunicadores como algunos comunicadores de quinta porque hay muy buenos ahí que le han dado algunos que le han dado el apoyo a nuestro presidente y que cada vez que se expresan hacia él y algunos que les pagan para que empiecen a decir la sarta de tonterías o de plano comunicarse ahí adentro de la mañanera para ver de qué manera empiezan a golpetear los exactamente filtrados diríamos al final de cuentas hay mucha gente filtrada ahí dentro de la mañanera en el salón este de la presidencia la presidencia y bueno este hoy estuvo ahí gloria cordero la secretaria de gobernación quien en un caso dado de que se requiriera inhabilitar a nuestro presidente que esperemos que no ella es la que tomaría el cargo no es su sucesora y hasta que bueno se lleven a cabo no sé si elecciones no no lo sé aquí o hasta que termine el mandato del presidente no lo sé pero creemos que andrés manuel va a salir avante y también le digo a gloria cordero que hizo muy bien su papel contestó como debía ella no por nada fue magistrada de la suprema sobre la justicia y eso un buen trabajo creo yo no lo sé también tendría que poner un poquito en duda que ella fue una de las que desestimó lo que el colegiado aquel en asuntos laborales determinó que se fe debía recontratar a todos los trabajadores como patrón sustituto y creo ella fue una de las que votó en contra de esta situación que habíamos ganado en un colegiado no que precisamente revisó el caso de eso y fuerza pero bueno en estos momentos no sé la condición cambia y ella actuó como debe actuar como una verdadera secretaria de gobernación y dijo lo que tenía que decir me parece que fue acertada su participación ahora el inepto va a decir que andrés manuel prefirió correr antes de que es de que según le iban a quitar las mañaneras ah seguramente que el tal este lorenzo lorenzo que cordero el cordero de dios no sabemos lorenzo córdoba yo sí lo digo lorenzo córdoba inepto basura porquería has tratado de ponerle ley mordaza a mi presidente y eso el pueblo no te lo pasa tú debes largarte del ine debe largarse de este instituto de este organismo que la verdad no sirve para nada porque avalan avalan este cómo se llama elecciones chafaldronas como la de calderón tu patrón con la de calderón como la del otro tonto este señorita para beneficio de ellos bueno ya no se podía en esta tercera porque el pueblo estaba enardecida el pueblo se hubiera ido contra ellos por eso es que nuestro presidente esta vez se obtuvo el triunfo aunque lo obtuvo desde el 2006 lo sabemos por eso tenemos que desaparecer el inepto señores y contamos con el apoyo de todos cada uno de ustedes porque va a haber una manifestación espero contar con ustedes para ir a sacar de las orejas por no decir otra cosa por cierto está muy orejón verdad parece burro este cuate será que te digo vendrá de la familia de los asnos de los burros por eso te digo pedazo de asno pedazo de asno verdad lorenzo córdoba lárgate del ine no te necesitamos no sirves lorenzo córdoba aunque diga lo contrario la chayotera carmen chayostegui o el payaso este broso que por cierto como ves el broso tanto que criticó a gatel tanto a la visión con los montajes ahí criticando a gatel el si salió sin bozal y el si sale sin bozal tomándose fotos con sus fans sus fans en una playa una playa víctor trujillo eres una basura allí hasta el metro y ahí hasta el metro víctor trujillo eres una basura lor montajes eres una basura doble no sirven no sirven ustedes se venden al al mejor postor y el mejor postor para ustedes ha sido la corrupción en los medios alternativos algunos no se chayotea y vamos a seguir así leo aunque diga lo contrario aunque me cuelguen santos que no deben no me interesa que te cuelguen santos que no debes y me río a qué te refieres gente que ni vale la pena mencionar ok no des publicidad que ahora estoy diciendo que soy un acosador al chingado favor un acosador de que acosador de perros acosador de caballos acosador de damas de damas acosador de damas pues bueno hace recordar que en algún momento ahorita me platicas de lo tuyo hace recordar que en algún momento pero bueno platican o quieres terminar no 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 ok hace recordar que en algún momento por ahí alguien del sindicato mexicano de electricista propiamente lo digo me vale gorro la señora judith la mujer amiga o cuatita o no sé qué es del juan jose gómez beristán y creo que cuñada no lo sé o amiga porque por ahí dicen que mauricio ferez jazbeck este pedazo de idiota que se oculta no da la cara se oculta dicen que es mónica jiménez unos por ahí otros dicen que es el hermano de juan jose gómez beristán el hermano incómodo y la mujer está judith dicen el payaso es el luchador nada más llegaba a tomarse la foto y ligar viejas y largarse a conquistar mujeres de las esposas de los trabajadores y como yo te dije una vez o alguna vez no señores yo no acoso a nadie las personas que hayan querido tener algo con su servidor fue de manera voluntaria simplemente yo no tengo por qué venir aquí a contarles quiénes o cuáles pero estas personas de manera voluntaria se acercaron a tu servidor porque toda la vida me lo han dicho eres un caballero y como caballero he actuado por eso no me gusta hablar de las damas como bueno hay damas que si hay que denunciar como la tal judith y la mónica jiménez que son corruptas que viven de lo que se le debe de dar a los trabajadores del esme etcétera no pero ahí te va está me llamaron acosador de mujeres ya somos dos yo quisiera que cualquier mujer que tenga la cara para mirarme de frente y decir que yo la cosé que venga y que lo diga le doy voz aquí y que diga en qué momento la cosé porque dice que la cosé y que tenga la denuncia correspondiente a final de cuentas eso debió haber sido en su tiempo no digo porque no lo hizo en tiempo y en forma si hablan de acoso no ha habido ninguna dama que lo diga pero si existe alguna porque por ahí también dijeron acosaba a una menor y hasta su papá que era de luz y fuerza si me dijeron en su papá que era de luz y fuerza lo puso quieto si yo verdaderamente acosé a una menor en el momento en que el papá de la jovencita está pues debió haberme ido a demandar es procedo legalmente claro acoso por violación o por lo que sea no es mentira pero la gente habla porque tiene hocico y cuando tienes hocico puedes escupir mucha basura mucha porquería mucha mucho lodo vamos a llamarle así claro mucha cosa oscura pero del dicho al hecho en mucho 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 y se tiene que comprobar lo que se señala lo que se señala lo que hemos dicho aquí nada es mentira todos saben que martín esparza y su séquito de compinches y truanes se hicieron millonarios de la noche a la mañana con las liquidaciones sabemos cómo manipulan todo dentro de la cooperativa y de este fénix generadora fénix que se desprende de mota angel esta empresa portuguesa de capital extranjero sabemos cómo maltratan a los trabajadores sabemos cómo los corren sabemos cómo coaccionan el voto con los recursos que a muchos no nos dieron claro y que vamos a meter una demanda yo le pediría a la gente que sepa de leyes laborales que si todos aquellos que no recibimos nuestro recurso los cinco mil y los diez mil pesos en el dos mil diecinueve y en el dos mil veinte que demandemos pero necesitamos acercarnos a un abogado laborista para primero demandar ese dinero que nos tienen que dar segundo para exigir dónde demonios se quedó el dinero que nos retuvieron en nuestras liquidaciones para esa cooperativa refiriéndome principalmente a los que nos quedamos en la resistencia claro porque somos cooperativistas si martín esparza tengo mis dos certificados y mi fide trap que pues al final de cuentas valen que si yo porque nunca me dieron mi dinero exactamente no es nada levantar de a este demandas querellas en contra de ellos por despojo del dinero por abuso de autoridad no no sé necesitaríamos acercarnos a un abogado laborista para que él juntando a todos los que no hemos recibido nuestros recursos podamos interponer las demás demás correspondientes correspondientes para que nos entreguen ese dinero y que nos den razón de que ha pasado en mi caso casi 60 mil pesos con mi dinero salió a la cooperativa porque al final de cuentas fíjate cuánto tiempo tiene esto que me estás platicando de los 60 mil pesos fue en el dos mil dieciséis cuando nos retuvieron ese día 2016 estamos en bueno punto dos mil veinte porque pues ahorita dos mil veintiuno pues se puede decir que apenas está empezando estamos de acuerdo si ya tienes que ver este retribuido algo completamente según la retribución cinco mil pesos y diez mil pesos y lo de los detrás a ver a ver a ver a ver no nos hagamos tontos supéresme por el amor de dios estás metiendo 60 mil y vas a recibir cinco pues mejor no hago ni 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 cacahuate y eso en 16 17 18 19 20 o sea eso es una estafa si se supone que todo esto debió haber empezado desde el 17 17 y 18 se pasó como juan en su casa 19 cinco mil pesos que para muchos compañeros debe de servir una cantidad así pero que yo me río de esos cinco mil luego en el 20 10 mil pesos que para muchos compañeros debe ser una necesidad grande pero que yo me río sin embargo tengo el derecho leo tengo el derecho de recibir ese dinero porque soy cooperativista y ahí estuve en todas las marchas en todos los plantones en todas las protestas supéresme siempre estuvo con el puño arriba enseñando todas todas las protestas que yo vertí en mis dibujos en mis caricaturas haciendo grandes cartelones y hablando de cartelones y de mantas me dijiste que te dijo algo maru de fraternidad saludos a la amiga maru preciosa un beso este que onda con eso no este o sea sí me lo platicó pero me gustaría que me tú me lo ampliaras más a fondo qué onda el beso que le mando a maru lo mando con todo respeto por carlos aguas es una gran amiga es una gran compañera ella del departamento de 19 unos muy buena oradora porque habla muy bien en sus vídeos hace las cosas bien maru de sororidad y fraternidad pati juárez este pues todas las que están ahí en lupita que le llamamos tita todos los que están inmiscuidos perdón perdón dame un minuto dame un minuto carlos guzmán ya ya claro ellas me conocen y saben también la clase de persona que soy nada más ahí les se las pongo por la situación que ahorita me vas a platicar bueno no lo voy a platicar o sea que ladre no me interesa que ladren si no me interesa de verdad pero ahí están unas buenas compañeras y por si no lo sabían mario es una colaboradora también de grupo relacimiento que superas me nada para que se den cuenta y tengo personas féminas que trabajan conmigo y ahí sí les puede decir y sin contar las suscriptoras que mis respetos para ahí ahí está a nadie allí allí está yuri allí está maru maru y otra maru de yucatán fíjate no además también sé de algunas suscriptoras que incluso te han dado la atención de cuando ha sido a sus estados que te han atendido claro para hacer alguna el ián laure ana merino no van a venir merino vino a conocernos hasta acá de puebla exactamente invitó también a su gente gente que que puede dar el testimonio de que mi querido amigo ni acosador ni nada yo conozco mucho de la vida de este hombre y sé qué clase de persona es y a mí no me pueden decir que es un acosador es un hombre que se ha dirigido con todos con el respeto es duro si cuando tiene que ser duro es enojón si es grosero quizás y cuando tiene que serlo pero acosar a una mujer es algo que no se hace tu servidor y tú creo que nos podemos validar por mucha gente que nos conoce y no nada más por las habladurías de gente podrida que escupe toda la porquería que trae y seamos sinceros pero hablando entre entre caballeros lo que es salvador y tú serían los primeros que me pondrían por supuesto yo así así con todas sus letras en el momento en que yo viera que tú a cosas o tratas de alguna manera pues ya menos llamémosle vulgar o es para eso intentando una violación yo te pongo un madrazo fuerzas y lo recibo con gusto tú una vez me dijiste súper es me eres mi hermano te veo como un hermano mayor y tú puedes decirme lo que quieras si yo cometo un error o estoy mal en algo y se lo digo al público quizás no somos hermanos de sangre pero nos hemos convertido en hermanos de participación de amistad de cariño de corazón yo le pondría un putazo bien puesto a este hombre como sé que lo haría conmigo si es que nosotros le faltamos al respeto a cualquier dama todas son hermosas todas venimos de una dama venimos en el vientre de una mujer y por eso tan sólo por eso las mujeres merecen nuestro respeto al cien por ciento punto ahí muere mi querido leo sí y no voy a dar promoción no voy a dar propaganda simplemente la persona que lo dijo mira sigue con todo respeto lo puedo hacer sí sigue ladrando yo sigo caminando siga ladrando ya lo dijo leo oye leo pues para terminar nuestra transmisión que me pareció muy importante el día de hoy mencionar a nuestro señor presidente que está es ahí si me enfoco prefiero este seguir en los pasos a nuestros nuestro gran amigo a los mando lópez obrador y él también a mi amiga santa aguilera que le mando un fuerte abrazo espero su pronta recuperación también por ahí vi alguien que dijo en la mañanera la mencionó es la chica que me comentabas que por ahí alguien que creo entender que fue alguien algún comunicador o alguien relacionado porque mencionó a alguien y hizo patente su nombre dijo algo de sandía el amigo el amigo van salazar no de hecho no 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 fue una chica quien se refería a las agresiones que han sufrido los comunes comunicadores e hizo el comentario de sandía aguilera que por ahí hay dos truanes no sé si comunicadores o que uno de tv azteca uno de lentes creo que mencionó y otro que han este ofendido a las damas al género al género llamándoles de manera suez así verdad bueno pues eso es lo que teníamos hoy y me quería reír tantito a por méxico mexicanos pendejos va por méxico mexicanos pendejos a quien crees que me refiero es que hay tantos son son por no decirles pendejos exacto al prián de seguro al prián y al prd priampan o sea todos hace cuenta que se juntan como yo diría como basura como porquería y como suciedad las tres que viene a hacer lo mismo todos juntos revueltos para poder los señores salvar a méxico va por méxico ya está salvado de ellos ya está salvado puercos cochinos marranos perredistas priistas y panistas puercos cochinos y marranos parásitos del erario que lo único que pretenden es seguir beneficiando a sus sucias generaciones y volverse millonarios como todos los que conocemos duarte el imbécil este que daba gotitas de agua destiladas en vez de medicamento para el cáncer como salinas carlos salinas de cortar y un mafioso un presidente podrido y político la verdad sí disrespetos hay gente que dice hoy que es que dibuja aquí les demuestro a pedazos de cagones aquellos que critican mi arte pues de mi arte a tu arte prefiero mi arte a todos aquellos que la verdad no puedo decir más de verdad soy monero desde que tengo 16 años sin gané mucho dinero haciendo caricatura posteriormente me dediqué bueno era caricatura humorista hoy me dedico a la caricatura política y bendito dios mucha gente me considera monero caricaturista dibujante y muchos torpes por ahí que dicen hay que es que se siente dibujante con sus dibujitos presenta sus pruebas no yo no presento pruebas yo denuncio por medio de monitos lo que sucede en el país les parezca o no les parezca pues ahí está pri pan y prd va por méxico basura porquería y cochambre juntas para que es que según ellos esté limpiar al país cuando tuvieron décadas y décadas para poder limpiar a nuestro país como el PRI no que dice nosotros si sabemos gobernar para sus bolsillos cabrones pristas para sus bolsillos y sus generaciones puercos panistas para sus mentiras y bolsillos puercos perredistas falsas como dice el partido del bolillo que este morena se barrió con todo que barrió con las instituciones que le van a ser realistas si todos sus apoyos que el señor andrés manuel los quitó ustedes saben perfectamente por qué los quitó bueno si no lo saben y a veces se les olvidó porque era su lavatorio que se hacen sonso exactamente pan pri y prd basura me río va por méxico va por méxico bueno allá atrás o sea allá atrás está el metro me encantó me encantó está padre está chingón sí la verdad que todavía está no la público la voy a subir en face este pues diario me aviento unos 10 dibujos y los voy publicando tú sabes que hago historia no sabes que hago historia soy escritor también a las historias citadinas meto dibujos pero también dibujo monitos políticos y escribo versos y hago muchas cosas porque bendito dios sabes que soy compositor si hago canciones bendito dios dios me dio una inteligencia y esta inteligencia no se puede empatar con la podedumbre de esos que están ahí en el sindicato un día me dijo fernando amesco este al que le dicen el piolín secretario de no sé qué este me dijo yo nunca fui tu amigo y le dije en efecto cabrón tú nunca fuiste mi amigo porque un amigo no se quiere ligar a su novia a su hermana del amigo siendo casado el muy imbécil cuando éramos socios comisionados allá en el sindicato mexicano de electricistas te hablo por allá de los ochentas quería ligarse a mi hermana y por ahí le siendo menor de edad siendo menor de edad tenía 17 años mi hermana pero entró a trabajar al esme y este imbécil ya estaba casado y por ahí dio sicón le dijo a alguien que iba a ligarse a mi hermana y que así lo dijo y esta persona me dijo yo ten cuidado dijo fernando amescua él antes barría y los pasillos del esme porque era de intendencia cuando yo era el dibujante de revista lux él era de intendencia los dos socios comisionados llegué hasta donde estaba lo parece que le dije tú te metes con mi hermana y yo te parto tu madre no sucedió nada yo creo que la advertencia valió la pena no sucedió nada pero hazme el chingado favor este imbécil dice que nunca fue mi amigo pues no por supuesto un amigo un amigo así no manches exacto su hermano de fernando amesco un día platiqué con él tiene una especie como de problema motriz y me contó que el mismo fernando muñoz lo mandó golpear con los porros el mentado baldo el bruno el benja y varios ahí yo no tengo nada contra ellos y si un día me encaran y quieren hacerme la de pedo pues para eso soy hombre para ir y hacer lo que yo tenga que hacer pero si los señores me respetan yo los respetaré a final de cuentas es gente que está al servicio del boris este jorge ulises gaona de la mezcua del espacio no servicio no de la me botas de la me botas de todos estos son sus por los golpeadores y están al servicio ya lo dije si me respetan respeto les daré si tenemos que rompernos la mauser pues no la rompemos así será para eso somos hombres por eso hemos vivido imagínate nací en la colonia morelos que no me sepa romper la madre por favor en fin tantas cosas que ya hemos pasado atrás de cámaras que de verdad ni ustedes mismos los creerían en fin pues es lo que teníamos que platicarles hoy querida gente queridos seguidores de renacimiento 4t para nosotros siempre será un gusto un placer poderles transmitir lo que nosotros transmitimos porque si quieren oír cosas de fantasmas pues vayan a otro canal si quieren oír chistes pues vayan a otro canal si quieren oír de alguna manera que no se les ataque a su líder sindical pues que no nos vean como danielito el travieso y todos estos tontos que de repente escriben pues que no nos vean son masoquistas les molesta que uno hable y se ponen todos locos ahí mandando comentarios lo bueno es que tenemos la aceptación de la mayoría de la mayoría quizá no es un canal muy grande querido leo pero tenemos más de cinco mil personas tu canal y eso nuestro canal gracias amigo que eso habla de que hemos sido empáticos para mucha gente para quien no nadie les pide que vayan aquí váyanse no me interesa poco lo que lo acabo de decir pero también si quieren estar aquí sufriendo pues sufran señores ahora si me toca despedirme y de verdad se los agradezco y la gente que de verdad confía en mí se los agradezco un más este énfasis que hice referente a la susodicha persona que me lo acaba de decir de verdad no me no me quita el sueño pero lo tengo que decir porque me da tristeza que de verdad no puede ser no tiene esencia no tiene con qué y lo voy a decir no tiene con qué pelearme ni con qué debatirme a eso se dedica con la pena yo si trabajo tú no perdón adiós señor presidente un abrazo cordial señor presidente hace cierto que dios me lo cuide y me lo bendiga siempre señor presidente recupere ese presidente el pueblo lo espera presidente fuimos más de 35 millones a la fecha a dos años yo casi estoy seguro señor presidente que si no lo hemos duplicado estamos cerca a duplicar el apoyo para usted mi presidente viva mi presidente viva mi sindicato cuál es el sindicato leo el gran el gran gran pueblo gente ciudad nación es meita para mí mis respetos cada cada que los veo cada que los saludo de verdad los hago con mucho orgullo y sobre todo de corazón se los digo los quiero muchos meitas aquí no se chayotea señor presidente gracias vive el esme pero libre de mafias no quita ese personaje mejor mejor pon al verdadero al bueno presidente eso me pongo de pie señor presidente restablezcase señor presidente vive el esme deditos arriba suscríbanse que ya saben que nuestro trabajo es informar el de ustedes nada más vernos y sean felices cuídense del kobe ya tienen la receta vive el esme